Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor En el sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas amor El mar, en tu vela, en un canal De miel, en tu aliento escucho ya Tu voz, por tu palio, por tus manos Por tus ojos, en tu boca, por tus lágrimas Mi voz Me muero Ahí nomás Ahí marequitos Marequitos En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor De el sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas amor El mar, en tu boca, en un canal De miel, en el aliento escucho ya Tu voz, tu palio, por tus manos Por tus ojos y tu boca Por tus lágrimas y tu boca, por tus lágrimas y voz Me muero Tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento tu campanita Muy adentro del corazón De miel, en tu boca, en tu boca, en tu boca Gracias por ver el video.